Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. El día de hoy es Voces Masculinidades. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme estar con ustedes. El tema del día de hoy es dispositivos electrónicos y su impacto en el sueño. Va a estar con nosotros platicando al respecto la psicóloga Reina Luna Saavedra. Comenzamos. Como les comentaba en el intro de este programa, el tema es dispositivos electrónicos y su impacto en el sueño. Está con nosotros la psicóloga Reina Luna Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, sobre todo por estar con nosotros, aceptar la invitación. Sabemos que de repente las actividades, la agenda es un poco apretada. Entonces, gracias por hacer este espacio para nosotros. A ustedes. Vamos a comenzar de lo general a lo particular. Platíquenos, pues, precisamente eso. ¿Cuál es la importancia de dormir bien? Porque a veces de repente como que no le damos la importancia necesaria. A veces estamos haciendo cosas muy diversas antes de dormir y de repente cuando nos damos cuenta, dan las 12 de la noche y yo me tengo que despertar a las 5 de la mañana. Pero, a ver, ¿ese sueño se recupera? ¿Por qué es importante dormir correctamente y las horas que se requieran? Exacto. Bueno, vamos a empezar por ahí. Si me duermo a las 12 y me tengo que despertar a las 5, pues, ya estuvo que dormimos solamente 5 horas. Nosotros como adultos, a partir de, por ahí, de los 12 años, ni siquiera tan adultos, adolescentes, ya tendríamos que estar solamente durmiendo 6, 7 horas, perdón, 7 horas de sueño y no más, no menos. Si uno duerme 6 horas es malo para nuestro organismo, pero también si duerme uno más, más de 8 horas, que era lo típico que pensábamos antes, no es así. No es correcto ya dormir 8 horas. No, son 7 horas el tiempo estimado. Y, ¿qué sucede, por ejemplo, en este caso, de que las personas se acostan a las 12 y se despiertan a las 5? Son 5 horas. Sí. ¿Qué repercusiones tendría el dormir solo este periodo de tiempo durante el día? Pueden ser deterioros desde la memoria. De pronto se nos olvida el número de teléfono que teníamos que acordarnos. Se nos olvida que teníamos que hacer alguna cosa. Tenemos también falta de atención. De pronto creemos que estamos en todo, pero en realidad estamos muy dispersos. Porque eso impacta directamente en la productividad laboral. Así es. Finalmente, si de repente nuestro trabajo es tener o el manejo de muchos datos, el simple hecho de olvidar así son pequeñitos detalles, pues bueno, finalmente no tenemos los resultados correctos. ¿Esto se puede considerar como algún tipo de trastorno? ¿El estar olvidando las cosas? Pues bueno, en sí, pues la falta de sueño puede derivar a algún trastorno. Sí, por supuesto. Hay más de 100 trastornos ya bien definidos que suceden alrededor del sueño. Entonces, es un número enorme. Son bastantes. ¿Cuáles serían como los más, se puede considerar del mayor a menor gravedad? Claro que sí. Dentro de la población mexicana, el principal trastorno es la apnea de sueño, junto con el ronquido, que es la apnea de sueño cuando dejamos de respirar por un periodo considerable de tiempo. No nos morimos de asfixia porque nuestro cuerpo nos alerta, pero justo eso. Estoy a cada 15 segundos despertando, despertando. Entonces, imagínate cuándo vamos a terminar de consolidar el sueño. No se descansa. No se descansa. Ese es el principal trastorno, seguido del insomnio y los movimientos periódicos de las extremidades, que se relacionan con calambres en las piernas, dolores así inesperados en las piernas, las articulaciones, derivados de algún padecimiento orgánico. Así es. Claro, sobre, específicamente sobre la apnea del sueño, comenta que tiene que ver con los ronquidos. Digo, esto no necesariamente tiene que ver con los hombres, ¿también las mujeres lo padecen? También las mujeres lo padecemos. Está relacionada un poco con la obesidad, eso sí, tanto en hombres como en mujeres. Los hombres tienen más tendencia a sufrir este padecimiento por una cuestión hormonal, que a todos nos da en la torre las hormonas. Y las mujeres siempre tenemos la de perder en las hormonas, pero hablando de sueño y de apnea de sueño, los hombres tienen más las de perder en cuanto a esto. Pero, ¿qué tendría que ser? Porque comenta que es cuestión de peso en el caso de los hombres hormonal, pero también en los hombres influye la complexión corporal, ¿o por qué los hombres roncan más que las mujeres? Por los niveles de testosterona que se encuentran en su organismo principalmente, que eso aunado a un sobrepeso o aunado a una mandíbula pequeña, a un pequeño cuello, pues hacen o empeoran el combo que es en el cuadro. Específicamente lo que se oye es como desde un cerrucho hasta un avión despegando. Totalmente. Casi, casi, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué partes colaboran? Ahora sí que ¿qué partes influyen para que el ronquido se produzca? Claro que sí, la faringe y la laringe se colapsan, todo nuestro cuerpo descansa cuando dormimos, pierde el tono muscular, incluidos algunos músculos, entre ellos esta parte de la laringe. Entonces, entre más grasita tenemos alrededor, pues se colapsa mucho más, ¿no? Se colapsa ya el músculo no está tenso y entonces tiende a perder esta tonicidad. Y todos estos soluciones maravillosas y milagrosas que anuncian sí funcionan. Por ejemplo, hay unos que incluso tienes que meterte algo en la nariz, otras que son unas cosas que te pegas aquí, otras desde un collarín que te rodea toda la cabeza y que así funcionan. No, desafortunadamente no. Hay dos métodos que se trabajan en medicina de sueño, que son los estándares de oro para la apnea y el ronquido. Para el ronquido solamente sería una guarda o una guarda mandibular específica que hace que se evite este colapso en la medida de lo posible, pero solo cuando se tiene ronquido, no cuando está acompañado de apnea. Cuando está acompañado de apnea se solicita que se use un dispositivo que se llama CPAP, por sus siglas en inglés, que es una especie de ventilador durante el sueño que hace que la vía aérea se mantenga abierta durante la noche cuando específicamente nosotros estamos dormidos. Generalmente nosotros necesitamos 4 centímetros de volumen de aire continuo para respirar. Ahorita nosotros estamos en ese volumen. Cuando existe este taponamiento, los 4 centímetros ya no son suficientes y entonces se comienza con la apnea. Este dispositivo lo que hace es calibrarse a la medida específica de cada uno de los padecimientos. Exacto. Claro. Entonces tenemos el CPAP, ¿cuál fue el...? Me dijo 3, ¿no? Dos. El dispositivo de avance mandibular o guarda. Claro que como comenta, me imagino que por ejemplo esta guarda es de acuerdo a la forma individual, o sea no puedo comprarme yo en... En la de Vox, por ejemplo. Exactamente. Ok. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Estamos platicando con la psicóloga Reina Luna Saavedra acerca de dispositivos electrónicos y su impacto en el sueño. Después del siguiente corte vamos a entrar directamente en el tema. El tema del día de hoy es dispositivos electrónicos y su impacto en el sueño. Qué bueno que continúan con nosotros. Esto es Voces Masculinidades. Estamos platicando con la psicóloga Reina Luna Saavedra En el primer corte ya estuvimos platicando un poquito sobre lo que ya vienen siendo los trastornos del sueño. Hablamos a grandes rasgos, obviamente, sobre estos padecimientos, podrían decir, que es el ronquido y la apnea del sueño y cómo se podrían evitar hasta cierto grado los métodos que de repente nos venden en la televisión y que prometen maravillas no funcionan porque, como bien lo dijo, todo el tratamiento o los dispositivos que se tengan que utilizar están basados en la, por decirlo así, en la anatomía individual de cada paciente. Exactamente, sí. No un general, no algo genérico. Exactamente. El tema del día de hoy es precisamente los dispositivos electrónicos. Empezamos hablando en general sobre el sueño, pero ¿por qué de repente dicen, si tú quieres dormir bien, no tienes que estar con el celular, ni con la televisión, ni la música, ni los audífonos no sé cuántas horas antes? A ver, ¿en qué consiste todo esto? ¿Por qué se dice eso? Para nosotros como somnólogos, la modernidad y todos los dispositivos electrónicos cada vez nos van dando más trabajo, eso es muy bueno, pero también para ustedes, para la población, pues están ocasionándoles muchísimas más afectaciones, ¿no? Porque la luz principalmente, por un lado, del dispositivo electrónico no se activa, pero ya de por sí cualquier actividad que realicemos en la noche nos está hiperactivando. De hecho, dentro de las recomendaciones para un buen dormir o unos buenos hábitos de sueño, se recomienda no hacer ejercicio por las noches. Cuando una persona ya ha tenido episodios muy crónicos de insomnio, tiene prohibido, por ejemplo, hacer ejercicio después de, bueno, antes de dormir, tres horas antes de dormir. Bueno, que hablando de esto, no es precisamente un uso directo de un aparato electrónico, pero por lo general se van al gimnasio y ahí el gimnasio está lleno de pantallas, está la música, todo lo que da, están los aparatos que están en constante movimiento, entonces mucha gente tiene este estilo de vida en las noches, después del trabajo se van al gimnasio. Así es, y entonces el cuerpo queda hiperactivo de, ¿qué hay? ¿qué sigue? Dame más. Claro. Cuando ya es hora de ir a dormir. ¿Se recomienda entonces ir al gimnasio en la mañana? Sí, tendríamos que estar yendo en la mañana. ¿O tres horas antes de dormir? Así es. ¿Por qué estas tres horas? ¿Qué sucede con el cuerpo durante estas tres horas después de hacer ejercicio hasta antes de dormir? El cuerpo se va preparando para irse adaptando a este nivel de tranquilidad durante el día, al ser seres que se guían por la luz, la luz del sol, no las luces de la ciudad, va a irse apagando, disminuyendo la actividad que vamos generando. Entonces le estás avisando a tu cuerpo, ya me voy a tranquilizar, ya vamos a prepararnos para algo tan importante como irte a dormir. Recuperar toda la energía gastada durante el día. Y qué bueno, ahorita que acaba de mencionar el sol, que el sol tiene cierta temperatura de color, las luces también de las oficinas, incluso la televisión y los aparatos que estamos ocupando. Incluso, por ejemplo, también, que todo es como, lo estamos viendo como en un aspecto integral, ¿no? No estés viendo la televisión, también no tienes que comer determinado tiempo antes de, porque a veces, por lo general ya, en estos días, o estás comiendo o estás viendo la televisión al mismo tiempo, o también tienes el celular. Así es. ¿No? ¿Cuánto tiempo también se recomienda comer antes de dormir? Igual, dos horas antes, vamos en ese orden, ¿no? Primero dejo de hacer cosas, como activar, después dejo de comer lo suficiente. Además, eso de comer no es irnos a los taquitos de nuestra taquería de confianza y comer abundantemente. Al contrario, tiene que ser una dieta bastante disminuida, que sí nos prepare para mínimo ocho horas de ayuno, en lo que nos vamos, ocho, diez horas de ayuno, pero no más, no más de esas horas de ayuno. Entonces, nuestro cuerpo también metaboliza. Hay que encontrar un equilibrio, quizá una proteína, como atún, como algo ligero. Y fíjate que para cuestiones de insomnio, o al menos algo relacionado con un mal dormir, se recomienda algún té, ¿sí? Que no tenga cafeína. La mayoría de los tés tienen cafeína, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y leche tibia, como nuestras mamás y nuestras abuelas. ¿Sí puchilla eso de la leche tibia? Sí, se activa una cuestión en la leche, que es prolactina, y que posteriormente nuestro organismo se convierte en melatonina. Claro. Entonces, sí, nuestra lechita y a dormir, como las mamás nos decían. Hasta ahora un uso noble de la leche, porque, bueno, de repente dicen, ya, no, tienes que tomar leche después de determinada edad y que no sé qué, pero bueno, esos son otros chismes de otro lavadero, por decirlo así. Sí, comentábamos sobre el asunto de antes y durante ya el hecho de dormir, el hecho mismo de dormir, el uso de aparatos con determinados tipos de luz, qué pasa con la iluminación de la televisión y de los celulares, y bueno, nada más de eso, porque hay cosas que estábamos precisamente hablando durante este corte, que nosotros tomamos por sentados, de repente tenemos la caja digital del sistema de cable que tiene un foco, un LED que indica si está prendido o está apagado, a lo mejor también tenemos un reloj que tiene determinado tipo de luz LED u otro aparato que tenga por ahí. ¿Cuánto influyen o cómo influyen más bien ese tipo de emisiones de luz que tenemos alrededor y que no necesariamente tiene que ser del celular o de la televisión? ¿Cómo influyen y cómo influyen los colores también? Claro, y que siempre va a estar ahí, ¿no? Creemos muchas veces que solamente es el celular lo que nos puede estar interrumpiendo el sueño, y resulta que tenemos el enemigo silencioso y en casa, en nuestro cuarto. Sí, ese foquito azul principalmente es el que se ha visto, ya se tiene bien documentado, en Estados Unidos está prohibido el uso del foquito color azul en estas cajitas que tú comentas, digitales, porque se comprobó que estaba ocasionando que las personas que estaban con este dispositivo en sus casas tenían mala calidad de sueño, presentaban problemas para dormir constantemente, y no teníamos esa explicación hasta que se descubrió que algo tan insignificante era muy fuerte. Tenemos que irnos a un brevísimo corte, ya regresamos para concluir este tema, y sobre todo hablar de esto, ¿qué se puede hacer cuando no necesariamente es la televisión o el celular? Pero tenemos estos aparatos que están emitiendo diversos colores de luces en determinadas y en diversas intensidades. El tema del día de hoy es dispositivos electrónicos y su impacto en el sueño. Está con nosotros la psicóloga Reina Luna Saavedra. Regresamos. Está con nosotros la psicóloga Reina Luna Saavedra. El tema del día de hoy es dispositivos electrónicos y su impacto en el sueño. Esto es Voces Masculinidades. Ya estamos en el tercer bloque, ya hablamos a muy grandes rasgos, porque el tema está para muchos, muy complejo, hay muchos detalles, pero sobre todo para las personas que todavía están en duda sobre estos consumos que podrían ser o no excesivos de aparatos electrónicos antes de dormir y que porque si tienen dudas si son estos aparatos o no los que los afectan en su sueño, pues hay que acercarse directamente a quien tiene, pues ahora sí que la experiencia, el conocimiento, entonces voy a dar su teléfono, el teléfono de contacto es 777-371-4016. Está saliendo aquí en estos momentos en la pantalla, 777-371-4016 de la psicóloga Reina Luna Saavedra para que se contacten con ella, agenden una cita y pues puedan tener, aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener y pues bueno, de ahí puede dar tratamiento o lo que se requiera, ¿no? Así es. Estábamos platicando sobre pues estas alteraciones en el sueño basadas en los aparatos que tenemos a nuestro alrededor y que consumimos directa o indirectamente, estábamos hablando antes de irnos a corte sobre estas, las cajas digitales o alguna videocasetera o algo que, bueno, ya no existen las videocaseteras actualmente. Ya no, ya nos quemamos. Me remonté unos 20 años para atrás, pero bueno, siempre existen, ¿no? En nuestro alrededor, en la recámara, en la sala, en el comedor, estos aparatos que tienen LED indicadores, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Los tapamos o qué pasa? Claro que sí. Para empezar, no tendrían que estar en nuestra recámara. No tendríamos que tener una televisión dentro de la recámara, ¿no? Porque siempre va a ser un atractivo, siempre va a estar llamándonos la atención el querer prenderla cuando tenemos insomnio. Comentabas sobre el impacto en los dispositivos o de los dispositivos en el organismo, pero también puede ser que el organismo ya traiga una enfermedad que afecta directamente el sueño y la grabamos con el aparato. Entonces, saber qué fue primero nos cuesta más trabajo. Si el dispositivo afectó al sueño o el sueño ya estaba afectado y le dio en la torre el dispositivo. Y en este caso sobre los colores, porque hay unos colores que son azules, creo que lo mencionamos, no sé si lo mencionamos en el corte o antes, mencionábamos que el color azul es, casi lo mencionó antes de irnos a corte, que es causa de, pues, el insomnio. Así es. Y que incluso está prohibido en Estados Unidos. Los aparatos celulares incluso tienen algunos, los de más reciente creación, automáticamente, de acuerdo a cómo lo programes, la pantalla se empieza a poner rojiza. Que de repente es medio incómodo, pero sí es recomendable esto, sí sirve, ¿cómo funciona esto? Nuevamente, sí impactaría o disminuiría un poco, sí, pero ¿qué necesidad tendríamos en este ritmo de vida tan acelerado de estarle restando calidad a nuestro sueño? Esto lo hacen, pues, toda esta parte tecnológica a nuestro alrededor con tal de justo eso, prolongar nuestra vigilia, ¿no? Y para ellos mucho mejor en todos los sentidos. Claro. Tenemos mayor posibilidad de estar comprando en la noche por... Exacto, es que es eso, o sea, no es que si el color de la luz, no es que si, no sé qué, sino tendrías que estar viendo la televisión y no tendrías que estar utilizando el celular antes. Exacto. ¿No? Sobre todo estos distractores que de repente ya me dormí y el teléfono no lo puse en silencio y de repente me están llegando las notificaciones y las notificaciones, entonces yo estoy pensando, ¿quién será? No quiero contestar, pero finalmente ya es un distractor, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con las personas que ya llevan un rato así, no descansando, no hacen caso de estos, de estas recomendaciones, consumen los aparatos, los usan antes de dormir y sobre todo que también está como, pues, por decirlo así, agravado el asunto de que ingieren sustancias que inhiben el sueño porque a lo mejor me tengo que dormir tarde porque tengo una tarea que hacer o tengo un trabajo pendiente que entregar mañana temprano a las 7 de la mañana? ¿Qué pasa con todas estas situaciones? ¿Qué pasaría en nuestro organismo a la larga? Vamos deteriorándolo, ¿no? Desafortunadamente el sueño, al ser algo que hacemos cotidianamente, lo damos por sentado y al estar en el presente, pues, no pensamos en las consecuencias. Se ha hecho estudios en donde se correlaciona algún problema específico de sueño con el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede pasar? Cosas tan graves que, por supuesto, no voy a ver a mi edad ni en 10 años. Claro. Voy a ver en 20, 25 años en donde puedo estar presentando estos problemas que van a agravarse por el hecho de no haber dormido bien 25 años atrás. Claro. Y para evitar esto, nos acercamos, voy a repetir el teléfono, 777-371-4016. Con la psicóloga Reina Luna Saavedra, si yo acudo con ustedes, ¿cómo sería la terapia? Obviamente ya hablamos de que cada terapia es individual, pero en general, a grandes rasgos, ¿cómo se trabaja la terapia del sueño? Muy bien. Nosotros somos opnólogos, esa es la especialidad, tanto en psicología como en medicina. Entonces, en un primer acercamiento, creamos la historia clínica del paciente, de todos los datos durante la vigilia y también sus hábitos de sueño que puedan estar afectándolo. Se detecta específicamente en dónde está el problema, si es conductual, como lo comentábamos, dispositivos, falta de horarios rígidos, estas cuestiones, o si también hay alguna relación con alguna parte médica. De ser así, tendríamos que estar visitando justo a estos médicos o somnólogos para que ellos atiendan específicamente esta partecita ya más técnica y más específica. De ser necesario, se realiza un estudio de sueño que se llama polisomnografía, que se realiza durante ocho horas continuas de sueño, es como un electroencefalograma que se lleva a cabo durante toda la noche. Se está ahí monitoreando. El paciente va. El paciente va a la clínica de sueño. Y ahí duerme. Y ahí duerme. De verdad es muy cómodo, uno piensa, no, es que mi cama, no. Sí, claro. No, en realidad cuando se realiza un proceso biológico natural, no importa dónde se haga, se tiene que hacer. Entonces, va, vamos a la clínica de sueño, duerme el paciente en ese momento, y un equipo está monitoreando todos estos signos para ver en dónde está alguna alteración específica. Ya sea en el cerebro, se hace un electroencefalograma, se hace un electrocardiograma, se hace una toma constante de saturación de oxígeno, de respiración. Es completísimo el estudio. Ok. Pues bueno, se nos termina el tiempo. Híjole, hay muchísimas preguntas todavía más que responder. Pero bueno, finalmente para eso está la psicóloga. Pueden comunicarse directamente con ella. El teléfono es 777-371-4016. Psicóloga Reina Luna Saavedra, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por supuesto, queda abierta la invitación para otro programa. A lo mejor podemos platicar en una emisión después con más detalles sobre los ronquidos, sobre la apnea, cómo solucionarla y bueno, todos estos detalles. Pues bueno, a nombre de todo el equipo del Instituto Morelense de Radio y Televisión del Canal de Morelos, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Gerardo Monsalvo, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces. ¡Gracias! ¡Gracias!